Recubloc anti-humedad Recubloc anti-humedad Es una pintura de terminación con características de anti-humedad que impide la aparición de manchas, hongos y salitres. Podés usarla en paredes y cielorrasos que estén dentro o fuera de tu casa. Puedes aplicarla en superficies con mínima preparación. No necesitas fijador ni tratamiento previo de limpieza. Inclusive podés aplicarla sobre paredes con humedad, aunque tengan manchas u hongos sin tratar previamente. Diluir con una mínima cantidad de aguarras. Luego mezclar hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Cuando tengas todo listo, aplica la primera mano usando un pincel, un rodillo o un soplete. Y al cabo de 3 horas, podés pasar la segunda mano. Es de base blanca y acabado mate. Deja muy bajo olor residual. Es fácilmente lavable y de secado rápido. Podés darle color con Tomplast. Termina con la humedad y recupera tus espacios.